Hola curiosos, soy el escritor Gavino Serrano y hoy quiero hablaros sobre la figura de Simón Bolívar. ¿Fue un héroe o un villano? Comenzamos. Resulta curioso ver como a día de hoy algunos líderes políticos latinoamericanos critican de forma despectiva al imperialismo norteamericano mientras que al mismo tiempo alaban la figura del libertador Simón Bolívar, un hombre que pretendía replicar exactamente el mismo sistema político que los yanquis en América del Sur, pero él fracasó en el intento. Simón Bolívar murió solo sumido en el ostracismo y denigrado por aquellos a los que trató de unificar. Incluso le prohibieron regresar para morir en su tierra, Venezuela. Hoy en día, sin embargo, pronunciar su nombre es pronunciar el nombre de un mito que ha hecho correr ríos de tinta. Tinta muchas veces al servicio de diferentes causas políticas y que ha servido para alejarnos del personaje histórico, inventándole una infancia y millones de detalles que nada tienen que ver con la realidad de la persona Simón Bolívar. Y pasando de puntillas, o sin mencionar, las atrocidades que él mismo cometió. Y prueba de ello es que si le preguntas a cualquier universitario venezolano por la figura del libertador, ves que son capaces de pasarse horas y horas narrando detalles de la vida del libertador. Ciertos o no, pero no son capaces de exponer su biografía con una cronología lineal coherente, y eso es a causa del trabajo de mitificar y blanquear al personaje. Si te quedas hasta el final, repasaremos su biografía observando las luces y las sombras que se ciernen sobre Simón Bolívar y las contradicciones a las que él mismo se enfrentó. Simón Bolívar nació en Caracas, Capitanía General de Venezuela, en 1783, en el seno de una familia de la élite criolla. El padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte, tuvo una carrera militar en el ejército español y llegó a ostentar el grado de teniente coronel. Sin embargo, su carrera sufrió un revés después de que se vio involucrado en escándalos financieros y sexuales durante su mandato como intendente de la provincia de Venezuela. Las intendencias americanas fueron creadas por España en el siglo XVIII, como parte de las reformas borbónicas que buscaban modernizar el sistema colonial español en América. La creación de las intendencias comenzó en 1776, con la creación de la Intendencia de San Luis Potosí de México, y se extendió a otras regiones de América, incluyendo el Perú, Chile, Nueva Granada, la actual Colombia, Venezuela y Río de la Plata, la actual Argentina. El rey Carlos III estuvo al frente de estas reformas y el objeto principal de las intendencias era mejorar la eficiencia en la recaudación de los impuestos y en la administración de justicia. En 1783, el mismo año en el que nació Simón Bolívar, su padre, Juan Vicente Bolívar, fue acusado de malversación de fondos públicos y se vio obligado a renunciar a su cargo de intendente. Posteriormente fue juzgado y absuelto de los cargos por corrupción financiera, pero su reputación ya había quedado manchada para siempre. En aquella época era común que los hombres de la alta sociedad mantuvieran relaciones extramatrimoniales, y éstas no siempre eran condenadas públicamente, pero el caso de Juan Vicente Bolívar fue más allá de lo que ocurría en aquella época. Abusando de su poder e influencia como regidor de San Mateo, fue acusado de forzar a mujeres incluyendo algunas que estaban casadas. Las acusaciones de las mujeres llegaron a oídos del obispo de Caracas, quien tuvo que intervenir en el asunto, e informó a la corona. El reino de España concedía el título de marqués a los miembros de la nobleza que habían prestado servicios destacados al rey o al imperio español, como era el caso de Juan Vicente Bolívar, pero los escándalos en torno a él influyeron en la percepción pública de su figura y en su influencia ante la corte española, afectando muy negativamente a su carrera e impidiendo que fuera nombrado marqués, a pesar de que había pagado al monasterio de Montserrat de Barcelona la suma de 22.000 ducados para adquirir un título de Castilla. Este era un procedimiento real para financiar los monasterios. El título solicitado que nunca llegó a ostentar era el de marqués de San Luis, con el vizcondado previo de Cocorote. En 1792, el tío materno de Simón Bolívar, Esteban Palacios, viajó a Madrid con el encargo de finalmente gestionar ese título para Juan Vicente Bolívar Palacios, el hermano mayor de Simón Bolívar. Y para el pequeño Simón reclamaron el de conde de Casa Palacios. Pero estas gestiones tampoco tuvieron éxito, se retrasaron y los despachos correspondientes nunca se recibieron, significando un nuevo deseo irreal hacia la familia Bolívar. Juan Vicente Bolívar murió en una expedición militar de San Juan de Payara, en la actual Venezuela, tras ser enviado por las autoridades españolas para sufocar una rebelión indígena en la región. Pero su expedición fue emboscada por los nativos y él resultó gravemente herido. Falleció poco después de ser llevado a un campamiento militar cercano. Simón Bolívar tenía por entonces la edad de tres años. Simón Bolívar creció en un ambiente de mucho poderío económico, en el seno de su familia materna, que era económicamente mucho más poderosa que la familia de su padre, ya que se dedicaban al comercio de cacao. Por eso, Simón Bolívar se crió en plantaciones de cacao con esclavos negros a su servicio. Cuando cumplió los nueve años de edad, su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, murió a causa de una enfermedad pulmonar, posiblemente la tuberculosis, que por aquella época hacía estragos. Algunos historiadores aseguran que fue entonces cuando Simón Bolívar se contagió de la tuberculosis, sin llegar a desarrollar la enfermedad hasta que finalmente fue la causa de su muerte en 1830. Simón Bolívar fue criado por su tío materno, Carlos Palacios, un hombre culto y refinado que influyó profundamente en la educación y formación del joven Simón Bolívar y que lo introdujo en la vida social de la aristocracia caraqueña, donde conoció a personajes muy influentes de la época. Simón Bolívar viajó a España en 1799 con el objetivo de continuar con su educación. Con 16 años desembarcó en la ciudad de Cádiz, que por entonces era el principal puerto de entrada en España para los viajeros que venían de América Latina. Durante su estancia en España, Bolívar estudió en el Real Seminario de Nobles de Madrid, una institución educativa de élite destinada a la formación de jóvenes nobles y de la alta sociedad, donde fue admitido y concluyó sus estudios un año más tarde, en 1801. En Madrid el joven Simón se integró bastante bien en la nobleza española y conoció a la que fue su esposa, la española María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Se casaron en 1802 y viajaron a Venezuela, pero el infortunio se cebó con ella y María Teresa murió en Caracas un año después de su boda, en 1803, probablemente víctima de la malaria, cuando se hallaba embarazada y en ausencia de Simón Bolívar, quien había vuelto en solitario a España para continuar con su formación. Aquella pérdida marcó profundamente a Simón Bolívar y aunque a lo largo de su vida mantuvo relaciones con numerosas amantes, nunca más volvió a casarse y en sus últimos días de vida tuvo palabras de recuerdo para ella como su verdadero y único amor. En 1804 Bolívar decidió ingresar en la Academia Militar de París, una institución de élite para la formación de oficiales militares. Allí permaneció estudiando hasta un año más tarde, pero continuó disfrutando de la vida social y cultural europea con constantes idas y venidas entre Europa y América. Durante esa época se impregnó de nuevos ideales procedentes de la Revolución Francesa y conoció a personalidades que acentuarían su tendencia ideológica en favor de la independencia de Latinoamérica. Sin embargo, Simón Bolívar conocía al príncipe español Fernando VII y cuentan los historiadores que llegó a socializar con él, llegando incluso a practicar deporte juntos. Simón Bolívar se encontró en 1805 en París con Napoleón Bonaparte, cuando éste era ya el emperador de Francia y uno de los líderes políticos más influyentes de Europa. La reunión entre Bolívar y Napoleón fue breve y tuvo lugar en una recepción en la corte francesa. Según los registros históricos, Bolívar fue presentado a Napoleón por el marqués de Lafayette, un general francés que había luchado en la guerra de independencia de los Estados Unidos y que era un defensor de la causa de la independencia de América Latina. A pesar de reunirse con Napoleón, Simón Bolívar escribió esto sobre él. Acabo de ver al emperador Napoleón coronarse a sí mismo y al hacerlo ha dado al traste con la libertad de los franceses y ha pisoteado los derechos de los hombres. Nunca haré algo así en América. Preferiría morir mil veces antes que someter a mi pueblo a la opresión y la tiranía de un solo hombre. En 1805, el mismo año de su reunión con Napoleón, Simón Bolívar viajó a Londres para verse con otro viejo conocido de su padre, Francisco de Miranda, un líder revolucionario militar español nacido en la provincia de Venezuela y que había participado de forma activa y destacada en la guerra de independencia de los Estados Unidos y también en la revolución francesa. Francisco de Miranda, gracias a sus vivencias, fue el auténtico ideólogo de la Gran Colombia, el proyecto imperialista basado en replicar la independencia de los Estados Unidos, unificando así las colonias españolas en Latinoamérica sin el control de la metrópoli, idea que inspiró posteriormente la acción militar de Simón Bolívar. En 1806, Francisco de Miranda, con el apoyo de los estadounidenses y los británicos, partió desde Nueva York al mando de una pequeña flotilla naval con la intención de liberar a Venezuela, pero no encontró apoyo local y este primer intento fracasó, terminando de nuevo con Francisco de Miranda, refugiado en Londres. En 1808 tendría lugar la guerra de independencia española contra las fuerzas francesas, cuando las tropas napoleónicas invadieron España y pusieron en el trono español a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Esta invasión fue resistida por los españoles y dio lugar a una larga y cruenta guerra que duró hasta 1814, cuando finalmente las fuerzas francesas fueron expulsadas de España. La guerra de independencia española tuvo un impacto muy significativo en la lucha de Simón Bolívar por la independencia de América Latina, ya que fue el momento que él aprovechó para darle a la metrópoli el golpe definitivo. Durante la guerra, muchos de los líderes españoles que se habían opuesto a la independencia de las colonias americanas, se vieron obligados a centrar su atención y recursos en la defensa de su propia patria contra la invasión francesa, lo que debilitó la capacidad de España para mantener el control sobre sus colonias en América e impidió que España enviase ningún ejército desde la península, dejando la defensa de Latinoamérica en manos de las tropas criollas realistas. En 1810, aprovechando la invasión napolónica de España, en Venezuela algunos militares y nobles criollos dieron inicio a su proceso de independencia, por lo que Simón Bolívar y Andrés Bello persuadieron a Francisco de Miranda en Londres para que volviera a su tierra natal. Cuando lo hizo, Miranda fue recibido con honores en Caracas y se le confirió el grado de general del ejército, fundando la sociedad patriótica, que se convirtió en la principal promotora del rompimiento con España. Posteriormente fue elegido diputado para el Congreso Constituyente de 1811 y el 5 de julio de 1811 firmó el acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Más tarde, en 1812, ante el avance de las tropas españolas realistas, formadas por militares criollos al mando de Domingo Monteverde, Miranda asumió la presidencia con poderes discrecionales, tras ser nombrado el 23 de abril dictador por el triunvirato ejecutivo con el rango de generalísimo. Francisco de Miranda fue incapaz de contener a las fuerzas españolas realistas, tras la caída de la plaza de Puerto Cabello, bajo el comando militar de Simón Bolívar, y temiendo una derrota brutal y desesperado, firmó la capitulación del ejército patriota, el 25 de julio de 1812, en la ciudad de San Mateo. La firma de la capitulación generaría confusión y se interpretaría como una traición, por lo que antes de embarcarse en el puerto de La Guaira y salir rumbo al exterior para proseguir la lucha, un grupo de oficiales dirigidos por Bolívar apresaron a Miranda. Al parecer, la intención de Bolívar habría sido fusilarlo por considerar que el pacto de San Mateo era un acto de traición, pero finalmente, y atendiendo a diversos consejos, Miranda fue entregado a las autoridades realistas españolas, y posteriormente conducido a España donde se le encarceló hasta el final de sus días. En 1813, Simón Bolívar volvió a la carga con una declaración de intenciones, y realizó la declaración de guerra a muerte, un discurso que pronunció en Trujillo, Venezuela, el 15 de junio de 1813, anunciando una política de guerra sin cuartel contra las tropas realistas criollas, a las que consideraba opresoras y enemigas de la libertad de América. A partir de ese momento, y a pesar de que el ejército de Bolívar luchaba contra otros criollos como ellos, pero que no compartían su visión, el ejército de Bolívar ya no hizo prisioneros. Los capturados fueron ejecutados sistemáticamente por fusilamiento o aplastamiento de cláneo. Finalmente, tras varias victorias y derrotas, Bolívar logró liberar Venezuela, pero la guerra continuó en otros países latinoamericanos como Colombia, Ecuador y Perú. Después de liberar Venezuela en 1813, Bolívar se dirigió hacia Colombia, donde se unió a las fuerzas independentistas lideradas por Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. En 1819, Bolívar lideró una audaz campaña militar conocida como la Campaña Libertadora de Nueva Granada, que culminó en la victoria de las fuerzas independentistas en la batalla de Bayacán. Esta victoria aseguró la independencia de Colombia y allanó el camino para la liberación de otros países latinoamericanos. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. En los siguientes años, Bolívar continuó luchando por la independencia de otros países. En 1822 logró la liberación de Ecuador en la batalla de Pichincha y en 1824 lideró la victoria de las fuerzas independentistas en la batalla de Ayacucho, que aseguró la independencia del Perú. Sin embargo, pese a sus logros militares, Bolívar encontró grandes dificultades para establecer un gobierno unificado en los territorios liberados para construir la Gran Colombia. Las tensiones internas y los conflictos entre diferentes grupos que apoyaban la independencia, incluyendo los caudillos militares, las élites criollas y los sectores populares, obstaculizaron sus esfuerzos por unificar la región. La diferencia con la unificación de los Estados Unidos es que ellos tuvieron que unirse para enfrentarse a las tropas inglesas que provenían del otro lado del Atlántico. Y eso, debido a la delicada situación en la que se encontraba España, no ocurrió en el proceso de independencia de Latinoamérica. Por eso, los ejércitos libertadores no se unieron y primaron los intereses de las élites criollas locales, que no estaban dispuestas a desaprovechar la oportunidad de tomar el poder en sus respectivas regiones, y no contemplaban la opción de cedérselo después a otro estamento supranacional por encima de ellos y en manos de Bolívar. Simón Bolívar, ante todas estas resistencias y en contradicción con lo que él mismo había dicho sobre la proclamación de Napoleón como emperador, se proclamó como dictador de la Gran Colombia en 1828. Esa contradicción de pensamiento y las reacciones que provocó, le terminaron dejando sin apoyos y rodeado de enemigos. En 1830, Bolívar presentó su renuncia como presidente de la Gran Colombia, debido a las dificultades políticas y sociales que enfrentaba la región en ese momento. Sin embargo, muchos de sus seguidores se opusieron a su renuncia y se produjo una gran inestabilidad política en varios países. En medio de este contexto, se llevaron a cabo varias conspiraciones y levantamientos en contra del gobierno de Bolívar en diferentes países como Ecuador, Perú y Venezuela. Uno de esos levantamientos más significativos tuvo lugar en la ciudad de Valencia, Venezuela, en 1830, liderado por el general venezolano José Antonio Páez. Sus tropas lograron derrotar las fuerzas de Bolívar en la batalla de Carabobo. Tras esta derrota, Bolívar se vio obligado a huir a la ciudad de Santa Marta. Hubo varios intentos de asesinato contra Simón Bolívar, por parte de algunos de sus compañeros de armas, y Manuela Sáenz, su amante más duradera, jugó un papel importante para frustrar al menos uno de ellos. Finalmente, Bolívar falleció en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, a la edad de 47 años, y víctima de la tuberculosis que le debilitó física y emocionalmente, como también por el hecho de verse despreciado y objeto de críticas y ataques por parte de aquellos que se opusieron a su gobierno y a su visión de América del Sur. Ni siquiera se le permitió entrar en Venezuela para morir. Un médico español criollo realista, llamado Joaquín de Mier y Benítez, se apiadó de él y le ofreció su casa en Santa Marta, Colombia, ya que ni siquiera tenía un lugar fijo donde hospedarse. Joaquín de Mier y Benítez era un hombre influyente de Santa Marta y tenía una actitud compasiva hacia Bolívar, a pesar de que tenían ideas políticas completamente diferentes. Según algunos informes, él mismo personalmente le brindó atención médica y le proporcionó medicamentos para aliviar su sufrimiento. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de la figura de Simón Bolívar. ¿Cómo lo ves? ¿Fue un héroe o un villano? Si quieres disfrutar de más episodios de La mirada indiscreta, suscríbete y visita mi página web www.gabinosarrano.com. Allí también encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Saludos cordiales.